Servicios de emergencia y elementos de la policía estatal se movilizaron a Bernardo Quintana a la altura de la colonia Las Américas en dirección al acceso 3, en donde se registró el incendio de una camioneta. Fue aparentemente un corto lo que ocasionó el incendio, el cual dejó en pérdida total el vehículo. Afortunadamente este siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente los daños materiales y una importante carga vehicular. Gracias por ver el video.